¿Cuáles son los principales vacíos que tienen los emprendedores y empresarios? Pues vamos a hablar de este tema con Sori Briseño. Ella es fundadora de Emprenias. Sori, cuéntanos, ¿cuáles son esos vacíos que identificaste en los emprendedores y empresarios? Bien, Ed, gracias por la invitación. Bueno, aquellos vacíos inicialmente son tres, como los más comunes. Uno, la inseguridad. La inseguridad de enfrentarnos a lo desconocido. Cuando emprendemos, allí hay un espacio en donde no nos sentimos expertos y esa inseguridad nos juega un vacío muy, muy, muy fuerte. Segundo, el miedo. Y una de las respuestas más comunes es el miedo a no sé qué. Entonces, importantísimo que tú puedas identificar específicamente el temor que te está llevando a ese vacío. Y el tercero es el abandono. El sentido de abandono que nosotros tenemos por diferentes causas en nuestra historia, como tal, lo traemos al emprendimiento y a nuestras empresas. Hay que cambiar entonces la forma de pensar esos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero identificando el paradigma antiguo y el precio que estamos pagando por eso. Si nosotros nos vamos a la inseguridad, podríamos identificar una creencia paralela de perfeccionismo. Busco que todo esté en perfectas condiciones para poder avanzar y eso me da inseguridad porque el estado de perfección no existe. Entonces, uno, identifico el paradigma, identifico la creencia y creo una nueva historia que me permita salir de esa creencia o de ese pensamiento que acabo de generar. Bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve ese cambio de paradigma? Nos sirve para sentir una sensación y una emoción corporal que nos fortalece el movimiento. Cuando nosotros creamos un nuevo paradigma, estamos aumentando nuestro poder personal y al aumentar nuestro poder personal, nuestra emoción, nuestro pensamiento cambia. Por lo tanto, nuestra acción cambia y nuestros resultados van a ser totalmente diferentes y potencializados. Bueno, esto trae muchísimos beneficios y yo creo que eso tiene que ver con lo de ser Emprenial. ¿Qué es ser Emprenial? Bueno, los beneficios es que vamos a empezar a crear una nueva cultura y un nuevo universo, una nueva generación. Emprenial son emprendedores y empresarios que se atreven a conectarse, a asociarse, para aumentar su energía de logro y cumplimiento y materializar y monetizar exponencialmente su talento, gestando redarquías y llevando el mundo de la economía tradicional a una economía digital. Bueno, háblanos un poco más de cómo ser un Emprenial. O sea, cada que uno piensa en un Emprenial, piensa en Millennial. ¿Tiene algo que ver? Bueno, tiene que ver en la terminología con relación al Enials, que es la palabra que unimos, de emprendedor y empresario, y Enials de nueva generación. Entonces, cuando hablamos de Millenials, hablamos de una nueva generación, pero la nueva generación de Emprenials es una generación que no tiene un condicionamiento de edad o de época, porque cuando a mí me dicen Millenials, es como que me sentía excluida, ¿no? Entonces, los Emprenials son una nueva generación que nos unifica el deseo de conectarnos con nuestra pasión, de encender ese fuego y el sentido de la vida para transformar nuestros talentos, nuestra esencia en oportunidades y en estructuras de posibilidad, en unidades de negocio que nos permitan servir de una manera digna, de una manera en donde la remuneración que tenemos por darle al mundo y eso se expande, por eso hablamos de materializar y monetizar exponencialmente. Y la palabra exponencial es sumamente importante porque es una comunidad que no tiene una condición de edad, de raza, de sexo, de género, sino que simplemente nos unifica el deseo de conectarnos con nuestras pasiones, transformarlas en unidades de negocio y en servicio de manera potencial. Y bueno, y para llegar a esto que tú nos propones, hay un proceso, ¿cómo es ese proceso? Porque de pronto hayan Emprenials que hayan nacido aprendidos, pero yo creo que es mucho el aprendizaje que hay que dar. Así es, esto es una comunidad que justamente busca acompañar, acompañarte a que puedas sobrellevar esos vacíos, a que diseñes estos nuevos paradigmas para potenciar tu poder personal y llevar con impacto al mundo tu talento. Así que hemos diseñado y desarrollado una filosofía que es la filosofía de autocuidado selfie, en donde tenemos espacios de acompañamiento gratuitos en un programa que le llamamos Madrúguele a Reír, en donde la filosofía selfie busca consolidar tu poder personal desde adentro para ponerlo en el mundo de manera auténtica y poderosa. Entonces, cada una de las letras que conforman la palabra selfie, esa automirada a nuestro poder interior, tiene un pilar de desarrollo. La S del servicio, la E de emociones, la L del lenguaje, la F de finanzas, financiero y físico, la I de integralidad y la E, la espiritualidad. Y la espiritualidad vista en un contexto no de religiosidad, sino de conexión con esa fuente que nos permite expandir nuestra esencia y ponernos en espacios de servicio muy, muy poderosos. Así que cada mañana, 6 y 30 de la mañana, estamos viviendo y compartiendo este modelo de aprendizaje. Y es gratuito, eso es maravilloso. Bueno, ¿qué mensaje quieres dejarle a los empresarios y emprendedores ya para despedirnos? Bueno, a mí me gusta dejar la inquietud de poder colocar en esta nueva generación la posibilidad de vivir 24 horas al día de ocio. Cuando yo comprendí que el tiempo de ocio era aquel que disfrutábamos y elegíamos, pude transformar esa palabra y ese estadio de ir a trabajar para empezar a trajugar. Quiero invitarte a que hagas parte de esta comunidad de Emprenials, a que te unas a estos procesos de aprendizaje, al sistema experiencial de Emprenials, para que tú aprendas cómo seleccionas y eliges tu tiempo. Tú puedes elegir y decir y decidir qué haces con tu tiempo de manera disfrutable y productiva y rentable. Así que eso es lo que nosotros te estamos invitando, a que transformes tu tiempo de trabajo a un tiempo de ocio productivo, divertido y lleno de plenitud. Definitivamente, cuando hacemos lo que amamos, estamos en tiempo de ocio. Muchas gracias por esta información tan bonita que nos traes el día de hoy. A ti y bienvenida a este universo Emprenials. Muy bien amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.